Música Lomazos al sol, Pampita y Pico Mónaco, mimos frente al mar en las playas de Punta del Este. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco viven un verano a puro amor en las playas de Punta del Este. Tras apostar nuevamente por su romance, la modelo y el extenista se instalaron como todos los años en el exclusivo balneario, donde disfrutan al máximo del sol, la arena y el mar. Pareja fit y super sexy, Pampita y Pico lucieron sus lomazos tallados en sendos trajes de baño negros. La modelo hizo gala de su impresionante bronceado con una micro bikini, mientras que el empresario se mostró con un short de baño cortito, que resaltaba su torneado abdomen. Para contrarrestar las altas temperaturas Pico decidió darse un refrescante chapuzón en el mar. Al salir del agua, Pampita lo recibió con un gesto de cariño, sin dudar, lo envolvió con una toalla para secarlo. Luego, el extenista retribuyó acercándose para besarla cuando ella tomaba sol de espaldas. Mira las fotos exclusivas de Ciudad, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press, Pampita y Pico Mónaco, mimosos bajo el sol. Foto, GM Press. Foto, GM Press. Foto, GM Press. Foto, GM Press.